Bienvenidos amigos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso les traigo a Red Fosforu, ya lo conocerán porque ya hemos subido varios videos de él en este canal. En este caso va a estar jugando con los bengalíes, me llama mucho la atención la civilización que elige, porque si él quiere hacer el famoso irse rápido a castillos, recuerden que el bengalí tiene la unidad que es el ariguero rata, que no sé qué tan buena termina siendo, eso ya lo puedo dejar, depende de la opinión de cada uno, pero en mi caso no es una unidad tan buena, no es un genízaro, no es un conquistador, no es como un Mangudai por ejemplo. Pero bueno, en este caso vamos a ver a nuestro amigo Red Fosforu, va a estar jugando con bengalíes ante un mongol, fíjate, que es el amigo Lil Respeto. Vamos a estar viendo, vamos a adelantar lo más que se pueda la partida para llegar al momento en el que queremos ver. El Star básicamente siempre sabemos de que Fosforu lo hace exactamente igual, a menos que quiera cambiar, no creo que sea la intención claramente, así que bueno, no hay mucho que decir del Star. Fíjate que en este caso tiene una piedra que está al lado derecho de su mapa, y es una piedra bastante expuesta, así que si quiere agarrarla va a tener que protegerla de alguna forma, una torre, o hacer unas waltz, o hacer algo. Bueno, mientras que del otro lado tenemos al amigo El Rojo, que es mongoles, ya está haciendo un cuartel, fíjate las claras intenciones de querer jugar agresivo, ya está subiendo a Federal también, está creando tres milicias, claramente va hombre de armas. Claramente El Rojo sabe que su rival va a hacer una estrategia de FC, entonces decide jugar agresivo, decide ir al frente, fíjate con las tres milicias, y va con dos aldeanos también para jugar medianamente agresivo. Acá vamos a detener un poco la partida, vamos a ponerlo un poquito más lento. Y bueno, El Rojo ya tiene tres milicias que van a ser hombre de armas dentro de 10 segundos, fíjate que está subiendo la arquería también de este lado, está empezando a atacarle ahí las vallas a Fosforu, pero bueno, él se define con los aldeanos, esa es la ventaja, que los aldeanos pueden pelear contra las unidades de feudal dentro de todo, digamos. Son tres hombres de armas, El Skao está subiendo la arquería forward, y mientras que a nuestro amigo nos falta todavía un minuto para poder llegar a la siguiente lado, fíjate que él ya está juntando piedra, por ende las intenciones, ya sabemos cuáles son, claramente, las intenciones de jugar con el castillo. Me llama mucho la atención, vuelvo a repetir, que quiera jugar con la agonía única del bengalí, ¿no? Quiero ver qué va a hacer con eso, digamos, si va a funcionar o no. Fíjate que en este caso estoy intentando molestar ahí, con tres hombres de armas, tiene una arquería, van a ser los primeros arqueros. Pierde un aldeano acá, Red Fosforu, fíjate que pierde un aldeano, eso es bastante malo para él. Y ahora el problema va a ser que lo van a terminar sacando de estas vallas, ¿no? O sea que tienen que tratar de juntar la mayor cantidad de alimento posible, porque ya empiezan a salir los primeros arqueros. Fíjate vos cómo ya sale un arquero, puede perder un segundo aldeano más Fosforu, hasta ahora perdió uno solo, ¡ay no! Ese lo pudiera haber perdido también, pero bueno, el rojo decide volverse con el escado para no perderlo contra el centro urbano, ¿no? Tenemos en este caso, Fosforu ya subió a feudal, ya tiene los recursos para hacerle en Mercado de la Ría como él siempre lo suele hacer, así que vamos a ver en qué momento lo hace y en qué posición también lo hace, ¿no? Bien, ahí está Mercado de este lado y la bacela le Ría también de ese lado también, ¿no? Mientras tanto él sigue juntando piedra, decide levantar una torre en su piedra para protegerse obviamente y poder subir el castillo en algún momento, ¿no? Tiene una piedra ahí, fíjate cómo le están tirando el molino, hasta ahora no puede hacer demasiado daño el amigo el rojo. Hizo un poco de daño, sí, porque fíjate que lo termina sacando de las vallas, pero lo curioso es que, bueno, Red Fosforu va a usar en el Mercado claramente para upear, ¿no? Fíjate que todavía le falta comida, le falta oro, tiene mucha piedra. Está levantando dos torres, de hecho, está levantando una torre en su madera y una torre en su piedra. Claramente la madera la necesita porque si quieres jugar la unidad única que hace el arquero rata, necesita de la madera. Así que, bueno, sigamos viendo, vamos a ver en qué momento ya está utilizando el Mercado. Fíjate que acá dice que vendió 300 de piedra por 269 de oro, compra 100 de comida por 130 de oro y vendió 100 de piedra por 87 de oro. Fíjate cómo utiliza totalmente el Mercado y ahora con esto va a depositar estos aldeanos y va a tener la comida suficiente para irse a la edad de los castillos, ¿no? Red Fosforu, por ahora, ahí está, subiendo a la edad de los castillos en 2 minutos con 36. Mientras que el rojo decide ir con una torre agresiva para intentar sacarlo de la madera. Sabe que es la única madera que probablemente tiene su rival. Así que, por ahora, parece que viene la partida bastante bien, ¿no? Por la parte del rojo viene jugando decente. Se encuentra con una torre, intenta meterse debajo el... No es lo ideal esto porque Red Fosforu hace bien en gualear de esta forma. Así que, bueno, va a tener que terminar escapando porque acá no va a poder hacer mucho daño el rojo, ¿no? Sin embargo, vamos a ver su eco. Ya tiene una cantidad de granjas, 6 granjas. Está empezando a... Está totalmente open su base. Así que, bueno, Fosforu, por este lado, va a perder la madera, como porque ya vio la torre, claramente. Pero, bueno, se va a defender con estas maderas que tiene a los costados, ¿no? Que estos son los famosos stragglers. Así que, bueno, estas maderas sirven, básicamente, cuando a uno le pasa de que te sacan las maderas principales. Bueno, te podés ir a los stragglers, ¿no? Como a hacer tiempo hasta conseguir otra madera, digamos. Así que, bueno, Red Fosforu, por ahora, está subiendo a Castillo. Le queda un minuto. Está con 16 aldeanos en la piedra. Miren lo que es esto, amigos. Miren la distribución de recursos del Fosforu. Tiene 16 en piedra, 0 en oro, 1 en alimento y 6 en madera. Claramente, las intenciones del castillo son muy claras, ¿no? Valga la redundancia. A ver, quiero ver cómo hace para acomodar esta economía que por ahora parece bastante caótica, ¿no? Sin embargo, el rojo tiene su economía bastante estable también. Ya está pensando en Castillo. No está tan lejos. Ya está llegando casi a los 300 de comida. Lo cual hace que en cualquier momento también va a cliquear. Yo creo que le das 1 o 2 minutos más. 2 minutos más, te diría. Y va a cliquear a la siguiente edad. Mientras tanto, el Fosforu llega a Castillo. Vamos a ver cómo así. Claro, la intención es de él, son de subir el castillo acá, ¿no? Ahí está. Termina subiendo el castillo para proteger su oro principal. Este castillo va a subir. No hay formas que el rojo pueda evitarlo. Sin embargo, quiere seguir tirando a la torre de este lado, ¿no? Castillo para el Fosforu. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Y van a empezar a salir automáticamente los Rata, ¿no? Recuerden que en la unidad, el arquero Rata cuesta madera y oro, ¿no? Así que lo único que necesita es madera y oro, ¿no? Básicamente. Alimento casi que no necesita. Fíjate cómo le empieza a subir el IDC al Red Fosforu. O sea, tiene 3 minutos de centro urbano parado. Y a él no le importa, ¿no? Porque no tiene intención ni de sacar aldeanos, ¿no? De hecho, no tiene ni siquiera comida ni aldeanos en alimento. Por ende, solamente va a jugar con la unidad única, ¿no? Acá están. Empiezan a salir los Ratas. Vamos a ver cómo se van para el frente. Ahí está. Recuerden que esta es una unidad que empieza a rango y que puede cambiarse a melee. Puede ser usada de cualquiera de dos formas. Sin embargo, Fosforu manda a los aldeanos ahí para tirar esa torre. Mal ahí del rojo no gualear esta torre. Porque si hubiese gualeado esta torre, esta madera no la pudiera haber agarrado Fosforu. Y se tenía que ir a otra. Pero bueno, se olvidó de gualearla. Deja la torre ahí nomás y va a caer con los aldeanos, ¿no? Básicamente. Empiezan a salir para adelante los Ratas. Fíjate que nuestro rival, el rojo, ya está golpeando a castillos también. Está a dos minutos de pasar. Levanta doble estable y acaba de tener que defenderse, ¿no? Tiene un Rata, fíjate que lo está usando en modo melee, ¿no? Lo está usando en modo melee, en modo espada. Fíjate cómo pegan. Recuerden que el Rata en modo melee tiene que hacerse las mejoras de lo que... De las unidades de melee, ¿no? Por ejemplo, la Forja y todas esas cosas. Ahora, si vos lo usás a rango, vas a necesitar las mejoras de Fletching y todas esas cosas, ¿no? Así que bueno. Básicamente depende de cómo lo estés usando. Si lo usás en espada, vas a tener que hacer las mejoras de espada en la herrería. Si lo usás a flecha, vas a tener que hacer las mejoras de flecha en la herrería, ¿no? Y así. Un Rata que está matando ya mató dos Aldeanos. Fíjate acá lo bien que está haciendo Red Fosforu. Mató dos Aldeanos y ahora va a matar tres Aldeanos. El Eco KD ya está 5 a 1 a favor de él. Fíjate que mató tres Aldeanos. Ya cinco Aldeanos tiene Eco KD, ¿no? Red Fosforu haciendo un daño increíble con solamente dos Arqueros Rata. Mientras que el Rojo tiene que aguantar. Está a doble Establo. Claramente sus intenciones son salir, para mi gusto, Camellos quizás. Hasta puede salir Ginete también. O hasta Lancero, este paro, puede salir también con Mongoles. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que él decide hacer. Siguen llegando los Ratas. Está a 10 segundos de UPR. Y ahora tiene que aguantar como sea. Porque este es el único oro que tiene el Rojo, ¿no? Entonces, como es el único oro, tiene que protegerlo de alguna forma que sea posible, ¿no? Bien. Llega Castillos el Rojo. Vamos a ver. Ahí está. Empezó a sacar Camellos. Me parece que está bien. Camellos pueden andar bastante bien contra el Rata. El tema es que, bueno, nuestro amigo Red Fosforu está juntando mucho oro, ¿no? Fíjate que tiene 12 Aldeanos en oro. Ya no tiene nada en piedra. Maera y oro. No necesita más que eso, digamos. Fíjate que el Espada empieza a salir. Ahí están los Ratas peleando. Me parece que el Camello iría bastante bien contra el Rata, ¿no? Porque es una caballería, digamos. Así que, mal que mal, debería venir bien el Rojo porque ya tiene Camellos. Hasta podría agregar un Monasterio si quiere, digamos. Como para convertir a un que otro Rata, ¿no? Así que, bueno. Vamos a ver cómo resuelve esto Red Fosforu. Que por ahora se ve en un problema. Tiene que volver con sus Arqueros Rata. O sea, son 3. Y acá hay 5 más. Tiene 8 Arqueros Rata. Tiene que protegerse. Intentan poner un Monasterio. Me parece que es una decisión correcta. Porque sabe que necesita de los monjes para convertir a un que otro Camellos. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que decía Ser Fosforu. Que por ahora está metiendo Fletching. Muy claramente esto es para que sus Arqueros con el rango peguen. Recuerden, como les acabo de decir hace rato. Si ustedes quieren que el Rata sea de Flecha. Bueno, tienen que hacer las mejoras de Flecha en la herrería, ¿no? Si lo quieren usar en modo Melee. Tienen que hacer las mejoras de las espadas en la herrería y así, ¿no? Depende qué tipo de uso ustedes le den. De acuerdo a eso, le van a dar las mejoras en la herrería, ¿no? En este caso, Red Fosforu le metió Flechi, ¿no? Entonces, como ahora está en modo Flecha, 5 más 1, ahí está. Está metiendo el Monasterio. Ok, claro, la intención es de sacar monjes. Agarrar reliquias también puede ser una buena opción. Vamos a ver esta pelea cómo se le termina dando a Red Fosforu. Fíjate que lo terminan encerrado ahí con un par de Camellos. Esta pelea no sé qué tan buena es. Me parece que termina siendo mala. Fíjate que tiene que volver. Pierde dos Arqueros Rata. Y los Camellos van bastante bien contra los Rata, ¿no? Por eso digo que no me parece tan buena unidad el Rata. Pero fíjate que acá se ponen en modo Espada y pelean bastante bien cuando se ponen en modo Espada, ¿no? Cuando se ponen en modo Espada, fíjate que tienen más daño. Tienen 10 de daño, digamos. Cuando se ponen en modo Flecha, tienen 5. Así que me gusta mucho más el modo Espada, claramente, ¿no? Me parece que contra Camellos iría mucho mejor el modo Espada. El Rojo ya tiene segundo Centro Urano en su oro. Por lo tanto, va a estar más o menos protegido. Está metiendo el Rey también. Y sigue acumulando Camellos seguramente, ¿no? Sí, sigue sacando Camellos. Fosforo está metiendo un Monje también. Sigue metiendo los Arqueros Rata. Va a ir al frente. Y sigue juntando Piedra a Fosforo. Está juntando Piedra. Tiene solamente 3 ahí Aldeanos. Entonces, puede ser una intención de meter otro castillo, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que decía hacer. Se va al frente. Ahí hay un Monje. Y ahora esto va a ser un problema para el Rojo, ¿no? Ya hay un Monje, muchachos. Ahí está. Acá ya contra el Monje tiene que retroceder. Básicamente lo que está haciendo. Fíjate que el Fosforo juega con el Rango. Cuando las unidades se van, pega con Rango. Y cuando las unidades se le acercan a cuerpo a cuerpo, cambia modo Espada, ¿no? Por ende, pues, es una buena opción, digamos. Vamos a ver los Ratas. Ahora se puede poner en modo Flecha. Y lo va a terminar sacando del oro, ¿no? Básicamente es lo que va a pasar. Bien. Vamos a ver qué deciden hacer el Rojo. Vamos a adelantar un poquito. Quiero ver cuál va a ser su defensa ante esto. Es muy clave. Ahí, bueno. Tuvo buena suerte que no le convirtieron en un Camello. Sigue intentando matar unidades. Fíjate cómo le corta los refuerzos a los Ratas. Y Red Fosforo como que todavía no puede hacer el daño que quiere, ¿no? O sea, si bien mató a Aldeanos, le coca de esta 6 a 1 o todo. Ah, y este daño puede ser muy bueno. Este daño puede ser muy bueno. Me parece que el Rojo acá no se va a dar cuenta porque está con los Camellos al frente. Se fue con los Camellos al frente el Rojo y le van a matar a los Aldeanos. Menos mal que no se pusieron modo Espada. Se van a poner modo Espada. Ahí está. Se van a poner los Ratas en modo Espada. Quizás caiga algún que otro Aldeano. Pierde un Aldeano ahí. Pierde dos Aldeanos. Me parece que hasta puede perder. Tres Aldeanos perdió ahí el Rojo. Cayó solamente un Rata. Muy buen daño para Red Fosforo que era lo que necesitaba rápidamente, ¿no? Sin embargo, decide retroceder con los Ratas. El Rojo lo sigue buscando con los Camellos. Pero bueno, él sigue produciendo, ¿no? Fíjate la economía que tiene Red Fosforo, ¿no? Ya tienen casi 300 de Piedra. Claramente intenciones de hacer un segundo Castillo en cualquier momento, ¿no? Bien. Vamos a adelantar un poquito. Quiero ver hasta dónde puede llegar esta partida. Cuál es el límite, digamos. Tiene otro Monje. Sigue sacando Ratas. Se queda encasado. Y bueno, tiene pinta de querer juntar mucho Army, muchas unidades e irse al frente, ¿no? 350 de Piedra. Cada vez se acerca más los 150 que necesita él para hacer un Castillo. Pero bueno, con Ratas en modo Mele y Monje quizás puede funcionar, ¿no? Fíjate cómo intenta convertir. Convierte un Camello. Acá quizás podrían lanzarse a pelear. Decide no pelear el amigo Red Fosforo. O ahí se traba un poquito. Se traba un poquito. Uy, no. Un poquito no, bastante, ¿no? Vamos a tener que pausarle un toquecito. Ahí está. Pido disculpas por eso. Sin embargo, Red Fosforo viene bastante bien. Tiene un número hermoso de Arqueros Ratas. Son 17 Ratas. Se mete en Colina. Acá debería cambiar el modo Espada y pelear en Colina, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, él decide retroceder. Está sacando un Monje. Claramente va a pelear acá cuando sale el Monje. Quizás los mete en modo Espada. Ay, no. Mirá por dónde sale ese Monje. Se regala ese Monje. No va... ¿Va a convertir? Convierte nomás. Cierto que son Monjes del Bengali, ¿no? Recuerden que el Monje Bengali tiene más armadura. Fíjate cómo toma la pelea Red Fosforo. Termina matando mucho Camello. También quedan muy dañados sus Ratas. Tiene que retrocederle el Rojo. Vamos a ver si hace un Monasterio o algo. Me hubiera gustado que el Rojo haga su propio Monasterio también. Como para poder curar sus unidades. Convertir a un que otro Rata. Sin embargo, miren lo que es esto, gente. Red Fosforo tiene para hacer un segundo Castillo. 570 de Piedra contra 75. Esto puede ser letal, ¿eh? Un segundo Castillo puede ser letal. Fíjate que sigue acumulando Ratas. Vamos a adelantar para ver cuál es el desenlace de esta partida. 630 de Piedra. Ya tiene 650 de Piedra. Y Red Fosforo se va adelante, muchacho, con un Castillo. Que puede ser muy demoledor el Castillo que se viene, ¿eh? Se viene un Castillo al frente. Tremendo Castillo de Red Fosforo. Este Castillo es muy letal, digamos. Le saca este oro. Le llega hasta este Centro Urbano. Le llega al otro también. Este Castillo es letal, señores. Este Castillo es letal. Vamos a ver cómo reacciona ante esto el Rojo. Que seguramente ahí se va a dar cuenta de que le están haciendo un Castillo. Va a tener que retroceder. Se da cuenta. Saca a los Aldeanos del Oro. Y va a tener que irse a otro lado, ¿no? Lo peor de todo para él es que se queda sin oro. Porque miren dónde están los dos Oros del Amigo del Rojo. Están a rango de los Ratas, digamos. No puede hacer nada para fregar el Castillo. Él lo sabe. Retrocede con los Aldeanos. Tiene que salir de esa posición. Tiene que deletear todas esas granjas también. Porque si no va a perder Aldeanos ahí. Y bueno, ya tenemos 17 Ratas. 17 Ratas con un Monjes. Y ahora hay un problema acá, ¿no? Y los va a meter... Bueno, lo mete al Castillo para colarlo más rápido, ¿no? Tenemos un gran problema en parte del Rojo. Pierde la posición. Ese Castillo realmente le parte la mitad de la base. La verdad que Red Fosforo está jugando muy bien, ¿eh? Me gusta cómo está jugando con los Ratas. Está haciendo la mejora de Botkin Arrow. Que es la segunda de Flecha. Para que su Castillo tenga más rango. Por ende, va a llegar a este centro urbano. Y aparte, para que los Ratas en modo rango tengan más daño también, ¿no? Fíjate que termina entrando Botkin Arrow. Esta pelea, vamos a ver qué termina haciendo. Fíjate que ahí... A ver, son 19 Ratas con dos Monjes. Esta pelea me parece que debería ser favorable para Red Fosforo. Pero por los dos Monjes, ¿no? Vamos a ver si lo va a convertir en algo. Mata Aldeano. Veamos. Convierte un Camello. A ver si convierte un segundo. Convierte un Camello. Me parece nomás acá Red Fosforo. Sin embargo, la pelea va a tener un segundo favorable para él. Sí. Convirtió dos Camellos Red Fosforo. Podría tranquilamente haber peleado, me parece a mí ahí. Tiene 19. Está peleando un poquito mal. Vamos a ver cómo retrocede con el Army. Pelea bajo el Castillo. Eso es bueno también. Pelea con el rango. Como nosotros decimos también que tiene que hacerlo. Está complicado esto ya para el Rojo. Si bien él tiene más escorto. Pero está complicado. Está peleando el número de Army militar. Y ahora Red Fosforo tiene dos Castillos. Por ende, puede producir muy rápido, ¿no? Sigue peleando con el Rango. Los Camellos que están ahí paraditos. No podemos hacer mucho. Camellos que solamente tienen... Ah, tienen el más dos de defensa y el más uno de ataque. O sea, que se la aguantan bastante bien contra la flecha. Yo creo que en este caso no le queda otra a Red Fosforo que pelear con la unidad modo melee, ¿no? No le queda otra que pelear con la unidad modo melee. Porque en rango no va a hacer demasiado daño. Y acá va a estar el problema, ¿no? Lil respeto. Como que no le queda otra que pelear, ¿no? Está aún mala. Pelea nomás. Me parece que esta pelea tendría siendo mala para los Camellos. Esta pelea no me gusta tanto para los Camellos. Me parece que termina siendo mala. Fíjate cómo Red Fosforo pone las unidades en modo melee. Y toma la pelea. Y los ratas ganan la pelea, muchachos. Los ratas ganan la pelea. Aniquilan, matan todos los Camellos. Tira el GG, el rojo. Y esto es partida para Red Fosforo, muchachos. Partida para Red Fosforo. Tremendo cómo jugó con los ratas. Impresionante realmente con el castillo que se fue a hacer al frente. Le partió la base en dos y se termina llevando el game, muchachos. Cuando parecía que los Camellos eran el counter de estas unidades, del rata, termina perdiendo la pelea. Y eso que los Camellos tenían mejoras, ¿no? Fíjate que acá tenían más dos defensas y más uno ataque. Sin embargo, me parece que por tener menos número termina perdiendo esa pelea. Incluso no tenían un buen número de monjes tampoco. Y nada, Red Fosforo con menos score, con menos aldeanos, se termina llevando la partida. Sin embargo, hay un dato curioso. Miren el IDC del amigo del rojo, ¿no? 19 minutos contra 15. Claramente es raro esto porque Fosforo suele tener más el centroano parado que sus rivales, ¿no? Pero bueno, muchachos. Esta fue una nueva partida del amigo Fosforo. En este caso con Bengalíes. Creo que es la primera vez que lo veo que lo hace con Bengalíes. No me lo esperaba honestamente con esta unidad, el arqueo rata. Pero bueno, este muchacho siempre trae diferentes opciones, ¿no? Sin embargo, hace la misma estrategia siempre, sí. Pero lo bueno es que lo hace con diferentes civilizaciones, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado la partida, muchachos. Acá tienen una nueva variante para jugar FC si ustedes lo quieren hacer. No olviden dejar su like, no olviden dejar su comentario. Recuerden que eso ayuda bastante. No olviden suscribirse tampoco al canal. Y bueno, sin mucho más que decir, nos veremos en un próximo video, muchachos. Nos vemos y cuídense, nos vemos. ¡Gracias!